Ya habiendo pedido disculpas y de una forma honesta, sincera, porque realmente me comporté como un niño patán, ya hablando para cosas viables para Venezuela, y sabiendo lo que está pasando en Estados Unidos, donde para mi parecer Donald Trump puede lograr muchas cosas importantes, y ojalá le llegara este video al actual presidente, que dentro de pronto va a ceder, como él mismo lo dijo, al próximo presidente. Me encantaría, de verdad, que le apostara al árbol económico, que perfectamente puede crear el propio, y que se llame árbol económico Trump, o The Economy Trump, o como se escriba en inglés. Lo importante es que a través de ese árbol económico puede impulsar la economía de Venezuela, siendo un empresario privado extranjero, donde va a multiplicar su gran pote de dinero, también va a resguardar muchos activos que tiene Estados Unidos, que de repente van por él. Es una forma de un venezolano que no tiene educación universitaria, pero tiene buenos valores y es una persona agradecida. Digan lo que digan, usted no llegó a intervenir Venezuela, por algo fue. Y la poca cosa que yo puedo seguir, porque normalmente estoy full trabajo y lo poquito se lo dedico a los videos, o si no a mi familia, y no he podido tener la misma cantidad de tiempo para estar pendiente. El gobierno de Donald Trump, hace cuatro años atrás, reactivó la economía, fue de una forma nacionalista, y frenó varias guerras en el mundo, cosas que dicen lo opuesto. Por esa razón me gustaría, y si Dios es el voz y continúa siendo así, me gustaría tener su soporte, y que conjuntamente podamos a futuro reactivar la economía del país, que a base del ejemplo que puede dar en tres, cuatro años, pueda retomar unas nuevas elecciones a futuro en Estados Unidos. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ahí dejo mi segundo segmento, voy para un tercero.